Nosotros desde la Fiscalía número 7, en la parte que tiene competencia en ciberdelitos, la Fiscalía 7 está a cargo de la doctora Valeria Reyes, en este caso el secretario soy yo, en la competencia ciberdelitos. Sí, sí, hemos detectado en este último tiempo una modalidad de estafa, en la cual el argumento para iniciar la estafa es el ofrecimiento de un subsidio en servicios, particularmente la electricidad a través de la empresa Sapen y del gas a través de la empresa Ecogas. En función de eso, y a tenor de lo que dicen las denuncias, la población es contactada telefónicamente por personal de estas empresas en las cuales le ofrecen un descuento en el servicio que corresponda. Ahora, a los fines de completar el proceso de descuento, les hacen ingresar a la plataforma a la cual ellos tienen acceso, a la plataforma bancaria, y para validar su identidad les hacen generar operaciones. Normalmente esa operación es la toma de un crédito. Luego, ya habiendo accedido la persona a su plataforma bancaria, logran que esta persona haga una transferencia de ese monto de dinero. Siempre en el entendimiento por parte de la víctima de que está validando su identidad. Una modalidad similar, pero con una sutileza, es que para validar la identidad le hacen descargar un archivo y ese archivo en realidad lo que genera es un software que genera un acceso remoto al dispositivo de la víctima. Por lo tanto, ahí ya no es tanto la participación de la víctima, sino que el ciberestafador, al tener acceso remoto al dispositivo de la víctima, ya genera él el acceso al crédito y las transferencias. Más de una denuncia, los denunciantes refieren que en un momento los dispositivos comienzan a manejarse solos, plantean ello. Y en realidad eso sucede porque el acceso a esos dispositivos es remoto y ha sucedido como consecuencia de haber descargado un archivo que al ejecutarse genere ese acceso remoto. No es un dato menor que el incremento de los servicios ha influido, la posibilidad de empadronarse para generar subsidio también. Estos son elementos de la realidad que los estafadores utilizan a su favor. O sea, el hecho que un servicio público haya, no sé, cuánto puede haber subido el servicio de la luz. Demasiado. El gas igual. Entonces la gente intenta generarse un subsidio. Bueno, esta situación, sumado a que había un relevamiento, hubo un empadronamiento, hace unos días salió la noticia de que había demasiada gente que no había logrado empadronarse. Entonces son elementos que los estafadores toman para tener argumentos para cometer la estafa. Nosotros entendemos que la sociedad debería tener presente una situación para nosotros que es fundamental. Lo que pretenden los estafadores es quedarse con el dinero de la víctima. El dinero de la víctima va a estar en el banco. Por lo tanto, lo que el estafador necesita es llegar a ingresar a la cuenta del banco de la víctima. Y en realidad es muy simple. Para que un estafador ingrese a la cuenta de la víctima, hay dos posibilidades. O ingresa la víctima a su cuenta, o la víctima le da al estafador el usuario y la contraseña para que el estafador ingrese. La tercera opción sería el acceso remoto. Ahora, el límite de la estafa es muy simple. El estafador lo que va a intentar es sacar la mayor cantidad de dinero que tenga la cuenta. Ahora, si la cuenta no tiene dinero, lo que va a intentar es generarle un crédito. Entonces, el límite de la estafa ahí será el monto que tenga la posibilidad de sacar créditos. Acá, por el nivel de ingreso, ha habido créditos de un millón y medio, de dos millones, hasta de ocho millones. Ahora, no hay que perder de vista que las únicas personas que pueden ingresar a su cuenta es uno mismo. Por lo tanto, la primera recomendación es no se le debe entregar a nadie la información necesaria para ingresar a la cuenta. Entonces, yo no sé qué podríamos generar, qué concepto generar, a lo mejor ustedes o yo o la gente. ¿Qué sería algo que uno no se lo daría a nadie? Bueno, ese concepto de algo que no se le entregaría a nadie tiene que ser la clave y la contraseña de la cuenta bancaria. Entonces, seguramente las personas mayores por ahí necesitan del acompañamiento de un familiar. Bueno, podría ser en ese caso, pero cuando personas extrañan, argumentando que forman parte de una tarjeta de crédito, de un banco o de una empresa de servicio, no forman parte del círculo íntimo al cual uno le daría el usuario y la contraseña. Entonces, lo primero que queremos poner en conocimiento e insistir es que no debe entregarse el usuario y la contraseña a nadie. ¡Noviembre! ¡Solo por hoy! ¡No te lo pierdas! Crédito Argentino te da una mano.